Sentí que hice ese clic y que me dieron ese empujoncito que necesitaba. Con este curso realmente creo que he descubierto mi pasión y me voy súper conectado con que realmente esto es lo que quiero hacer. Quiero presentarles a Ronald de Bucaramanga. Vino hasta Bogotá a estar con nosotros prácticamente unos días inmersos en todo lo que tiene que ver el mundo de los mercados, de la bolsa de valores de los Estados Unidos, haciendo trading juntos. Yo quiero que nos digas a todos algo que para mí es fundamental. ¿Cómo era el Ronald que llegó al Ronald hoy del último día? Bueno, Dani, yo venía con mucha expectativa, con ganas obviamente de aprender, pero cuando ya en el transcurrir de estos días creo que he descubierto mi pasión, ¿cierto? Y creo que con este curso realmente eso despertó en mí, lo confirmo y me voy súper conectado con que realmente esto es lo que quiero hacer. Ronald es una persona que te gusta la adrenalina. Bastante. ¿Te gusta el riesgo? Sí, sí, sí. Con todo lo que hemos visto esta semana, tienen que ceñirse a un objetivo, tienen que ceñirse a un plan, a una estrategia, a todo lo técnico. Ahora, ¿cómo te sientes con respecto al tema del reto? ¿Sientes que tienes herramientas para manejarlo que esté a tu medida? Siento que tengo las herramientas, siento que puedo controlar de pronto esa ansiedad que produce esa adrenalina. Aprendes todo el tema del trading por debajo, aprendes el tema de las emociones. Y algo que me está calando muchísimo también es el tema de que todo es coherente, entonces va a ser uno una mejor persona en todos los sentidos de la vida. Y pues ahora que lo veo ya desde afuera, me sorprendo también. Digo, oiga, lo pude hacer, lo pude hacer. Y fue en cuatro días que estuvimos aquí inmersos en ese tema. Ahora el reto es mantenerlo. Obviamente, virtualmente vamos a estar en mucha comunicación, pero el resto es que en tu casa puedes mantener la misma forma y la misma posición que tienes aquí. Ronald del futuro, no te olvides de lo que estabas sintiendo estando sentado aquí. Vas a necesitar recordarlo siempre, porque momentos duros van a venir, como todo negocio. Pero hay que hacer lo que hablamos en el seminario, transformarlo en algo que te aporte valor. Transformarlo en tu mayor tesoro, porque tú tienes una personalidad muy marcada y tú tienes que gestionar basado en tu personalidad. Y aquí aflora tanto lo bueno como lo malo. Lo importante es que recuerdes el Ronald que fuiste el 29 de febrero del año 2024. Cómo operaste, cómo te sentiste, cómo el ruido que había en el ambiente lo supiste manejar, te concentraste en un ambiente completamente diferente al que vas a estar siempre, donde en teoría deberías tener más a tu favor, no menos cosas a tu favor. Recuerda eso, Ronald del futuro, por favor. Es muy importante, ¿ok? Es muy importante. Recuérdate, una motivación por encima de tu familia, por encima del dinero, ¿ok? Que puede ser tu familia, que puede ser algo que no es dinero, definitivamente. El dinero es solo un vehículo. Algo que lo comentaba con mi esposa también es que, entre comillas, voy a trabajar en lo que me apasiona. Claro. Pero ya no va a ser un trabajo. Yo me puedo sentar a estudiar, voy a decir, voy a estudiar dos horas. Uy, ya pasaron tres horas y media. Pero porque me gusta hacerlo. Y eso ha despertado MDC en vivo. Qué bueno, hermano. ¿Algo que quieras decirle a la gente? No, muchísimas gracias a MDC. Realmente, hoy en día encontramos muchas trampas, por decirlo así. Muchas noticias falsas. Pero aquí en MDC realmente lo confirmo. O sea, es lo máximo de verdad. Realmente las cosas que se dicen de MDC son ciertas. Y solamente hay que comprobarlo uno mismo. O sea, es el lugar adecuado, es donde debemos estar con el tema del trading. Qué bueno. Y lo importante es que, como digo, esto hace que seamos personas íntegras en todo el sentido de la vida. Tú sabes que MDC decimos enseñar con el ejemplo. Exactamente. Nosotros aspiramos que estos días hayamos enseñado con el ejemplo. Mostramos resultados. Hablamos de buena relación con el dinero. Y creo que eso hace que permee a todo lo que nos rodea. Así que, gracias por ser una persona que le ha dado al grupo una dinámica diferente. Una dinámica de que sí se puede, no importa el tiempo. Y que al final, solamente hay que conocerse a uno mismo. Exactamente. Muchas gracias. Para poderlo pulir bien. Muchas gracias. Gracias, Dario. Muchas gracias. 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 Gracias.